Suena bacán, provocando más que una emoción Urbano latinoamericano, con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse y dánselo con cordura Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo Que me cante a tu voz y no esto suena bien Esto suena bien Música que tiene vida, que no contamina Pasando por tu cocina un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo que te fascina Que va de esquina a esquina, anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio para las malas intenciones Directo del corazón de Dios para nuestros corazones Aguanta Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo De América Latina tu voz y no esto suena bien Limpiando neuronas para que un error no repitas Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes, mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca, pichón que se quita Levanta las manos y canta, celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta, celebre su presencia Creyendo que cuando enterteman termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena muy bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo De América Latina, tu voz tira, esto suena bien ¿Cómo es que suena? Esto suena bien Los mexicanos con las manos en el aire Los argentinos con las manos en el aire En Puerto Rico con las manos en el aire Esto suena bien, mi pana Dominicano con las manos en el aire En Guatemala, en Honduras, en Chile, en Ecuador, en Perú, todo América Latina Esto suena bien Esto suena bien ¡Ey!